¡Para todas las intrusas! Tenemos que hablar de mujer a mujer Hay que dejar unas cosas en claro Aunque no te guste, tienes que entender Que lo que es mío es mío y no voy a soltarlo Yo voy a pelear y defender de honor Yo soy su señora y mucho me ha costado No sé cómo entraste, no sé cuándo fue No sé qué le diste para atarantarlo Lo que sí te digo es que aquí somos tres Y este triangulito no me está gustando Vas a comprender y respetar quién soy Si no es por las buenas, pues será madrazo Se necesita más que una cara bonita Se necesita más que un cuerpo sin estrías Se necesita más que una venta perdida Para hacer esa intrusa que de mí se ría Y aunque estés viviendo en la plena juventud Yo tengo la experiencia y la familia espía No me vas a robar lo que yo me gané Aunque se hace esa intrusa que se le acomoda Él no me dejará, pues sabe quién es fiel Soy la que con sus hijos tiene la corona Vas a resbalarte por otro rincón Porque este es mi hombre y yo su gran señora Y me estás oyendo Vieja pioja No sé cómo entraste, no sé cuándo fue No sé qué le diste para atarantarlo Lo que sí te digo es que aquí somos tres Y este triangulito no me está gustando Vas a comprender y respetar quién soy Si no es por las buenas, pues será madrazo Se necesita más que una cara bonita Se necesita más que un cuerpo sin estrías Se necesita más que una mente perdida Para hacer esa intrusa que de mí se ría Y aunque estés viviendo en la plena juventud Yo tengo la experiencia y la familia espía No me vas a robar lo que yo me gané Aunque seas esa intrusa que se le acomoda Él no me dejará, pues sabe quién es fiel Soy la que con sus hijos tiene la corona Vas a resbalarte por otro rincón Porque este es mi hombre Y yo su gran señora Y yo su gran señora ¡Ai! 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 Me dices que tú ya no me quieres Que el mundo y los placeres Te importan más que yo Por eso desde hoy mismo te digo Que sigas tu camino Que todo terminó Prefieres bailar en las cantinas Tomar con tus amigas Y ahogar la decepción De todos los hombres que te amaron Y luego te dejaron Herido el corazón Comprendo, no tienes tú la culpa Eso es lo que resulta De la desilusión Fue un hombre que en tu alma no la olvida Que te arrastró en la vida Hacia la perdición Perdona que te haya molestado La voz de un hombre honrado Que juró no volver Tus besos y copas he pagado Ya todo ha terminado No hay nada que perder Comprendo, no tienes tú la culpa Tienes tú la culpa Eso es lo que resulta De la desilusión De la desilusión Fue un hombre que en tu alma no la olvida Que te arrastró en la vida Que te arrastró en la vida Hacia la perdición Perdona que te haya molestado La voz de un hombre honrado Que juró no volver Tus besos y copas he pagado Ya todo ha terminado No hay nada que perder Hola Oyes, solo te hablo para decirte Que mi amor ya pidió mi mano Y se casará conmigo Porque tú siempre fuiste la otra ¿Y quién dice que no seguiré siendo la otra? Al fin, que eso no se gasta Querida socia Querida socia Lo querramos o no Compartimos las dos Al mismo hombre Querida socia Tú eres la noviecita La recatadita Yo la amante sin nombre Querida socia Sé que vas a casarte Que por fin lo atrapaste Pero hoy debo decirlo Que aunque el vida contigo Seguirá siendo mío Vamos a compartirlo Quédate Con tu traje de novia Yo me quedo con la cama Quédate Con tu fiesta de bodas Yo con la pasión la llamo Como ves Si cerramos el trato Y en la última cláusula Le aumentamos tantito Nada más un detalle Tú le lavas la ropa Pero yo Se la quito Y me cae Y me cae Que no me aguito Mita Quédate Con tu traje de novia Yo me quedo Con la cama Quédate Con tu fiesta de bodas Yo con la pasión la llamo Como ves Si cerramos el trato Y en la última cláusula Le aumentamos tantito Nada más un detalle Tú le lavas la ropa Pero yo Se la quito Ya O O O Mi tand Es T Soy Desde hoy he prohibido a mis ojos El mirarte de nuevo a la cara Tienes algo que acaba conmigo Que a mi mente de mi alma separo Tengo que renunciar a quererte Antes que ya no tenga remedio Si mi vida dejara tu suerte Mi camino será un cementerio Y basta ya de tu inconsciencia De esta forma tan absurda De ver a diario como echas a la basura Mi corazón lo que te doy Con tanta fe de ver en ti felicidad Me llevaré la dignidad de no caer más en tu juego Haré de todo mi interior nuevos senderos Y lloraré hasta lograr Que algún día ya no te pueda recordar Y lloraré hasta lograr Y lloraré hasta lograr De tu inconsciencia de esta forma tan absurda De ver a diario como echas a la basura Mi corazón lo que te doy Con tanta fe de ver en ti felicidad Me llevaré la dignidad Me llevaré la dignidad de no caer más en tu juego Y lloraré hasta lograr Haré de todo mi interior nuevos senderos Y lloraré hasta lograr Que algún día ya no te pueda recordar Y lloraré hasta lograr Y lloraré hasta lograr Que algún día ya no te pueda recordar ¡Chúper amigo! Esa canción la compuse para la gente borracha para todos aquellos que que dicen que son mis super amigos y para hacerle honor a la canción pues me tengo que echar un trago con ustedes como ya no estás conmigo voy a celebrar tu olvido voy a darle gusto al gusto y bailaré con mis amigos y como les guste chupemelo se echaría todito esta noche me echo Pedro le sigo con José Cuervo y si llega el presidente pues también el va pa' adentro y aunque me digan chupitos uno de patrón me aliento chupen amigos váyame a don Pedro écheme a José Cuervo le doy un llegue a ser presidente y una educana también le entro si se descuida don Julio me lo echo con limosito ya que es el criajimador le doy un preempujoncito y ya andando bien entrada bailaré de cartoncito ¿como bailan de cartoncito pues? ¿usted baila de cartoncito cuñada? para los que no saben que lo dudo mucho de cartoncito es cuando el borrachito lo agarra uno así de donde pueda pues del cartón ¿no saben cuál es el cartón? el cartoncito es esto miren y se siente tan rico es baile y masaje a la vez pues esos son los borrachitos y las borrachitas como agarramos al hombre de cartoncito con una sola mano se siente aguadita la cosa casaré a los cazadores vaciaré a los corazones y después de algunos ausos se me olvidará tu nombre y con una bailadita pueda la ropa me estorbe borracha borracha que bonita vida me cae y arriba las viejas borrachas ya con esta me despido de mis muy chuper amigos ya me di una atalantada ya bailé de cartoncito y con estas parrandeadas para que vuelvo contigo y con estas parrandeadas baile bajo papá 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 cierra casi cierra me las puertas en la cara pásame con otra por enfrente y grítame que no con la mirada para ver si dejo de querer vuelveme a decir que no me quiero más Para que me quede bien clarito Para ver si en todas las paredes Dejo de escribir el necesito Ya lo sé Que aunque llore, te pida y te implore No vas a volver Ya lo sé Pero a mi corazón como diablos Si lo hago entender Ya lo sé Que aunque tú no me quieras Yo siempre te recordaré Mira a ver Dime que aunque te pida te llore Te ruega y te implore No vas a volver Pinchemelo Ya lo sé Que aunque llore, te pida y te implore No vas a volver No vas a volver Ya lo sé Pero a mi corazón como diablos Se lo hago entender No vas a volver Lo mejor que te puedo desear es que te vaya mal Y lo peor que tú puedas hacer es querer regresar Lo mejor de tu vida fui yo, no lo puedes negar Y lo peor de mi vida eres tú, hoy me acabo de enterar Lo mejor que tú, hoy me acabo de enterar Lo mejor que te pasó fue conocerme a tu edad Y para olvidar mi amor vas a tener que llorar Lo mejor que te pasó fue conocerme a tu edad No te olvidarás No te olvidarás quién fui Eso lo puedo jurar Inolvidable Así me dicen mis ex amores Afortunada y sin que te ofendas Tengo cariños que sí son mejores Inolvidable Así me dicen y no son flores Correspondida y aunque te duela Estoy viviendo en muchos corazones Y esta es pa' que no se te olvide Un pedacito Lo mejor que te pasó fue conocerme a tu edad Y para olvidar mi amor vas a tener que llorar Lo mejor que te pasó fue conocerme a tu edad No te olvidarás No te olvidarás quién fui Eso lo puedo jurar Inolvidable Así me dicen mis ex amores Afortunada y sin que te ofendas Tengo cariños que sí son mejores Inolvidable Así me dicen y no son flores Correspondida y aunque te duela Estoy viviendo en muchos corazones Estoy viviendo en muchos corazones Inolvidable Así me dicen mis ex amores Afortunada y sin que te ofendas Tengo cariños que sí son mejores Inolvidable Así me dicen y no son flores Correspondida y aunque te duela Estoy viviendo en muchos corazones Y es neta Me caes Unforgettable baby Unforgettable baby Cálele mijo Hablemos claro por favor Hablemos claro Aprovechemos Aprovechemos este es el mejor momento No más que sea como dos civilizados No empecemos como el gato y como el perro No estás a gusto No estás a gusto Está bien Ni yo lo acepto ¿Qué quieres que haga Si he tenido mala racha? Si crees que otra Si ha de amarte por completo ¿Por qué no empacas Y le buscas Y le calas Y le buscas ¿Por qué no le calas? Quizás quien dice Si te quiera más que yo Quizás te haga más feliz En el amor Haz tu maleta Y vete con ella ¿Por qué no le calas? Si te resulte de una vez Te felicito Y en verdad Deseo que te vaya bonito Si no es así No más No pienses en volver Ay Ya saben hijo Búsquete chiquitito No estás a gusto Está bien Ni yo lo acepto ¿Qué quieres que haga Si he tenido mala racha? Si crees que otra Si ha de amarte por completo ¿Por qué no empacas Ni le buscas Ni le calas? ¿Por qué no le calas? Quizás quien dice Si te quiera más que yo Quizás te haga más feliz En el amor Haz tu maleta Y vete con ella Y vete con ella ¿Por qué no le calas? Si te resulte de una vez Te felicito Y en verdad Deseo que te vaya bonito Si no es así No más No pienses en volver Cálele, mijo Cálele, mijo No pasa 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 Se puede Sí Salud Salud No más Por esta canción No más No más No más No más Cuando me acuerdo De ti Me dan ganas de llorar Me dan ganas de gritar Que me estás haciendo falta Cuando me acuerdo de ti Me pediría no existir Para ya no sentir nada Cuando me acuerdo de ti Tengo la necesidad De correr a donde estás Y humillarme si es posible Cuando me acuerdo de ti Reconozco que sin ti Simplemente no soy nada Cuando me acuerdo De ti Cuando me acuerdo Yo me acuerdo de ti Descubro que te amo más Porque de esta soledad Yo me acuerdo más de ti Y hoy Y me estás huyendo Burro Burrísimo Cuando me acuerdo Cuando me acuerdo De ti Cuando me acuerdo Cuando extraño Tu calor Te busco En mi habitación Pero tú Ya no estás aquí Cuando me acuerdo De ti Descubro Descubro que te amo más Porque en esta soledad Yo me acuerdo más de ti Cuando me acuerdo de ti ¿Cuándo me acuerdo de ti? Cuando me acuerdo de ti Cuando me acuerdo de ti Yo me acabé dos cartones Tome tequila montones Y el olvido No ha llegado Ya fui a rezar A la iglesia Puse un santo de cabeza Y el olvido No ha llegado Ya tuve nuevos amores Ya destrocé corazones Y el olvido No ha llegado Que olvido Tan testarudo Parece que viene Burro Que olvido Tan desgraciado No ha llegado No ha llegado No ha llegado El olvido Y por más que intento Y por más que intento Mi mente no te olvida Te extraño Te extraño y te quiero Y por tu recuerdo Ya ha quedado en cero No ha llegado en cero No ha llegado en cero No ha llegado en cero Se quedó dormido Mientras yo me muero No ha llegado en cero Y no llega No llega el olvido Pedacito No ha llegado en cero 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 Te extraño y te quiero Y por tus recuerdos Y he quedado en cero No ha llegado en cero Se quedó dormido Mientras yo Mientras yo me muero Mi amor Dicen por ahí Que solo amas por interés Que has engañado a más de tres Que tu amor tiene dos caras Y nunca enseña la del revés Mi amor Dicen por ahí Que es muy fácil caer en tu red Que eres hábil para convencer Que eres buen amante Y mal amigo Que mientras te aguantes Seguirás conmigo Y a pesar de todo Cierro mis ojos y oídos Con rabia, con puños y gritos Cierro mi casa ¿Quién te ofende? Te prefiero a ti Pablo inocente Amor Dicen que en ti no hay amor Que el interés es tu prioridad Pero a pesar de todo A mí no me convencerán Porque así te quiero yo Y así te quiero amar Mi amor Mi amor Dicen por ahí Lo que no quiero escuchar Lo que no quiero ni pensar Lo que saben que me duele Sea o no sea la verdad Y a pesar de todo Y a pesar de todo Cierro mis ojos y oídos Con rabia, con puños y gritos Cierro mi casa ¿Quién te ofende? Te prefiero a ti Pablo inocente Y a pesar de todo A pronto las miradas Que me clavan como espada Ignoro a quien no entiende Que te prefiero a ti Pablo inocente Y a pesar de todo Te prefiero a ti Te quiero más que a mí Culpable o inocente Culpable o inocente Amor Digan lo que digan Yo seré tu fiera permanente A pesar de todo Culpable o inocente Cuando me muera Como te agradecería Que pusieras en mi tumba Las botellas de mezcal Porque sé que de morirme De una cruda Sabes bien que es culpa tuya Por no poderme olvidar Todas las noches Cuando agarro la botella Yo te miro de breve Y me pongo a platicar Al rato siento Que me abrazas y me aprietas Cual si fuera cosa cierta Te amo y te amo y no es verdad Cuando al revuelvo De mis tantos pensamientos Empieza a luz un comienzo Porque te busco y no estás De mis ojos Empieza a brotar el canto Y es que yo te quiero tanto Y no lo puedo olvidar Todas las noches Cuando agarro la botella Yo te miro dentro de ella Y me pongo a platicar Al rato siento Que me abrazas y me aprietas Cual si fuera cosa cierta Te amo y te amo y no es verdad Cuando al fin vuelvo De mis tantos pensamientos Empieza a luz un riego Porque te busco y no estás De mis ojos Empieza a brotar el canto Y es que yo te quiero tanto Y no lo puedo olvidar De mis tantos pensamientos Ahora sí yo estoy solo en el mundo Solo, solo en el mundo hay algo No me importa si algún día me muero Nada más que me cierren cantando He pasado mi vida rodando He pasado mi vida tomando Yo juro que Dios llena adelante Me verás solamente llorando Un día voy para arriba Y voy a entregar Lo que un día el Señor me prestó Un día voy para arriba Y no me importa el día en que muera Dios Y ese día que yo ya me muera Yo no quiero oírlos llorar Lo que quiero es que lleven la banda Para oírlos a todos cantar Si es que es cierto que un día me quisieron Y que salgan de su corazón Quiero oírlos que canten muy fuerte Y que entonen esta humilde canción Un día voy para arriba Y voy a entregar lo que un día el Señor me prestó Un día voy para arriba Y nada me importa el día en que muera Dios Un día voy para arriba Aquí estoy Vengo desde muy lejos El camino fue negro Pero al fin ya triunfé Me arrastré Me arrastré Viví todos los cambios Y aunque venía llorando Mis alas levanté Mariposa de barrio La que vuela del aplauso La que vive cantando La que vive cantando La oruga transformando La oruga transformando Su dolor en color Mariposa de barrio Que vuela del aplauso Que vuela del aplauso Porque fue donde encontró El verdadero amor Por allá en los escenarios Tócame Soy como cualquier otra Me conquista una rosa Aún creo en el amor Aún creo en el amor Ahora estoy Entre luces hermosas Más cuando estaba sola Mariposa de barrio Sé que Dios me cuido Mariposa de barrio La que vive cantando La oruga transformando Su dolor en calor Mariposa de barrio Que vuela del aplauso Porque fue donde encontró El verdadero amor Vive en los escenarios Porque fue donde encontró El verdadero amor Mariposa de barrio Gracias Dios El tema como el video Por diferentes razones Porque el tema de las malandrinas Es un tema que yo compuse En honor a mis fanáticas A las mujeres que son canijas Chacalosas malandrinas Como su servidora Es el primer tema Que se me apoyó bastante Bastante en la radio El primer tema que quizás Muchos de ustedes Conocieron La voz de Jenny Rivera Y el video es especial para mi Porque escogí fanáticas del público Así como ustedes Para que me acompañaran En la grabación de este video Me divertí muchísimo Es el primer video que tomé Muy especial para mi Y espero que les guste Las malandrinas La grabación de este video Ay, cuídate que no me vean O te roban los tiros No, no, no Y no, no Y no Ey, ya me haces el ratón De los brazos Ya, ya lo miré Yo estaba buscándole a Juan Rivera Si me permites un momento Voy a ver, ¿ok? ¿Puedes traer dos? ¿Cuál compraste tú? El de las malandrinas No encontré El postre de Luis Miguel Ni de Thalía Pero tengo de Juan y Jenny Rivera Ay, qué amor Vamos Ay, vámonos Gracias Este es de un corrido Para las viejas Para las malandrinas Y se tope A todas las mañanas A todas las mañanas A mis chacalosas Nos dicen las malandrinas Porque hacemos mucho ruido Porque tomamos cerveza Y nos gusta el mejor vino En los salones de baile Siempre pedimos corridos No somos como las popis Que separan mucho el cuello Nos gusta la rancherada De nada tenemos miedo Y le damos gusto al gusto Aunque otras no estén de acuerdo Cántenle a las malandrinas Juan Rivera y sus corridos Olfateando con los rasgos Entre perico y perico Que canten voces del rancho Y el borracho Y el borracho De Lupillo Cuando se trata de amores Nos gustan muy bien vestidos Con sus botas y tejanas Elegantes y atrevidos Cuando les llegue la cuenta Que no se hagan los dormidos Nos gustan andarnos paseando Nos encantan las loqueras Conocemos bien el mundo No somos como las güeras Que de toditos se asustan Nos andamos con chifladeras Cántenle a las malandrinas Juan Rivera y sus corridos Olfateando con los rasgos Entre perico y perico Que canten voces del rancho Y el borracho de Lupillo Dígame cuánto le debo, mijo Cuánto te debo Por ese tiempo que estuviste salado Dime la cifra Si no la tengo Juro que pido prestado Cuánto te debo Antes de irme Quiero dejarlo salvado No quiero deudas Quiero pagarte Tus favores Salen contado Lo nuestro no Fue amor Fue un mal negocio Y como eso Hay que mirarlo Ponerle fin a nuestra historia Es lo mejor Tú dime cuánto importa Dios hoy mi alma al diablo Lo nuestro no Fue amor Porque no verte cualquier precio Yo te pago Tu adiós será El mejor trato de mi vida Aunque me quites todo Yo salgo ganando Y nomás dígame cuánto le debo, mijo Que ya sabes con qué le pago, chiquitito Y me sales de bien Lo nuestro no Fue amor Por un mal negocio Y como eso Hay que mirarlo Ponerle fin a nuestra historia Es lo mejor Tú dime cuánto importa Tú dime cuánto importa Dios hoy mi alma al diablo Lo nuestro no Fue amor Porque no verte cualquier precio Yo te pago Tu adiós será El mejor trato de mi vida Aunque me quites todo Yo salgo ganando No te pago ganando Yo salgo ganando No te pago ganando No eres Ignacio Llévame contigo Nomás me alcanza para mi membresía Pues sí, como nomás tú eres el importante Tú nomás piensas en tragar ¡Ahí te va, mi hijo! Te lo dije Me tenías tan olvidada Me tenías tan arrumbada Era poco para ti Que a todas te lo dije Me engañaste y te burlaste Te sentías tan importante Como te reías de mí Y de veras Tú te pasaste de veras Te aguanté tus fregaderas Y hoy te pongo una hasta aquí Te lo dije Sobre aviso no hay engaño Y si en tu frente hay algo extraño Pues tu gusto iba por ti Te las voy a dar Mis caricias valen mucho Y si tú no las quisiste No me falta quien las quiera Ay, mi hijo usted Es hondada No, ¿querías socio, mijo? Pues no que tú y que tú Y de veras Y de veras Ya te pasaste de veras Te aguanté tus fregaderas Y hoy te pongo una hasta aquí Te lo dije Te lo dije Sobre aviso no hay engaño Y si en tu frente hay algo extraño Pues tu gusto iba por ti Te las voy a dar Porque tú no las mereces Las tuviste tanto tiempo Y no las aprovechaste Te pasaste en tus pendientes Se las voy a dar Se las voy a dar Se las voy a dar a otro Que las quiera de a de veras Mis caricias valen mucho Y si tú no las quisiste Pues me sobra quien las quiera Y se las voy a dar Y se las voy a dar A otro Las caricias, hombre Muchas personas preguntan ¿A quién quiero? ¿A quién pertenece mi corazón? ¿Con quién ando? ¿Con quién estoy? ¿Otras personas opinan ¿Con quién debo andar? ¿Si tiene que tener mucho? ¿Si tiene que tener poco? Una mujer rebelde Defiende a su hombre Hasta el final Yo quiero a quien quiero Y se acabó No me pregunten No me pregunten No me pregunten ¿Quién es? Ese hombre al que yo amo Sobre todas las cosas Aunque al mundo le pese Sin contratos ni horarios No me pregunten por él No me pregunten No me pregunten cómo No me pregunten cuándo No sé de dónde viene Solo sé que lo amo No me pregunten por qué Si apenas se me acerca, siento un escalofrío Siento tanto cariño, que me olvido de todo No les daré explicación Si es un amor de locos, como se amaron pocos No creo que les importe, déjenme por favor ¿Con qué derecho quieren meterse en mi vida saber más de este hombre? Si a mí me basta y sobra con este cariño, ¿qué importa su nombre? ¿Qué importa cuánto tienen y de dónde viene, si es rico, si es pobre? Si por primera vez en mi vida soy feliz Y a quién le importa un poco si somos amantes o estamos casados Si a mí no me interesan contratos, ni firmas, ni leyes de humanos Solo sé que he encontrado el amor soñado, ¿qué importa lo nuestro? Si por primera vez en mi vida soy feliz Y así queremos las mujeres rebeldes, mi hija ¿Con qué derecho quieren meterse en mi vida saber más de este hombre? Si a mí me basta y sobra con este cariño, ¿qué importa su nombre? ¿Qué importa cuánto tienen y de dónde viene, si es rico, si es pobre? Si por primera vez en mi vida soy feliz Y a quién le importa un poco si somos amantes o estamos casados Si a mí no me interesan contratos, ni firmas, ni leyes de humanos Solo sé que he encontrado el amor soñado, ¿qué importa lo nuestro? Si por primera vez en mi vida soy feliz No me pregunten por él Y es más, ¿qué les importa? Tú y yo Y todo el mundo sabemos Lo que yo te puedo dar La duda está En lo que tú fueras a aportar Pedacito ¿Qué me vas a dar si vuelvo? Que merezca el sacrificio Porque el día en que nos dejamos Lo entendí como el final Presumías de amores nuevos Yo no sé si para herirme Si lo hiciste de mentiras Yo sí lo hice de verdad Mientras tú salías de mi alma Otro amor se iba metiendo Y se me hace muy difícil Olvidarlo y regresar Pero déjame pensarlo Aunque no prometo nada Pero tú también si vuelvo Dime qué me vas a dar Nadie da pasos en males Ni hay quien viva de ilusiones Si otras ganan por lo que hacen Yo también quiero ganar Y como dice Rosita Últimadamente Que me puedas dar Si no tienes nada No me gustan las mancuernas Ni que heredados a un tiempo El que sirve a dos amores Con alguno queda más Y como dice Rosita Que me gusta tu amor Nadie da pasos en males Ni hay quien viva de ilusiones Si otras ganan por lo que hacen Yo también Yo también quiero ganar ¿Sabes? Disculpa el atrevimiento, pero Es que me gustas mucho desde hace tiempo Sí, yo sé que no eres libre Pero podemos ser discretos Viernos de vez en cuando De contrabando Te prometo discreción ante la gente Soy capaz hasta de actuar indiferente Si me hablan de ti Te prometo no mancharte la camisa No pedirte más amor si estás deprisa Te comprenderé Pero amame Aunque sea de vez en cuando Aunque sea de contrabando Pero amame Aunque sea de contrabando Aunque sea de vez en cuando Pero amame Te prometo no dejar ninguna huella Ninguna evidencia de que yo estuve ahí Te prometo no ser exigente Te prometo ser paciente Y esperar a que tú regreses a mí Con paciencia esperaré hasta tu regreso Solo dime que tendré de premio un beso Y que me amarás Así que me amarás Aunque sea de vez en cuando Aunque sea de contrabando Pero amame Aunque sea de contrabando Aunque sea de vez en cuando Aunque sea de contrabando Pero amame Sé que soy muy atrevida Al ofrecerte una relación de contrabando Pero me gustas tanto Que me conformo con verte de vez en cuando Aunque sea de contrabando Aunque sea de vez en cuando Pero amame Aunque sea de contrabando 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 Pero amame So, ¿qué dices? Me buscan parche a calazas Soy hija de un traficante Me buscan parche a calazas Las movidas Me crié entre la mafia grande De la mejor mercancía Me enseñó a vender mi padre Cuando cumplí los quince años No me hicieron quinceañera Me heredaron un negocio Que buen billete me diera Celular y también viper para que todo atendiera Los amigos de mi padre me enseñaron a tirar Me querían bien preparada, soy primera al disparar Las gachas de mi pistola, de buen oro han de brillar Borro el negocio completo, tengo siembras en Jalisco Laboratorio en Sonora, distribuidores al brinco Mis manos no tocan nada, mi triunfo se mira limpio Y también las mujeres pueden plebes En pura troca del año, ese es lo que me paseo Me doy de todos los gustos, según como yo tanteo Y trabajo muy derecho, por eso a nadie transeo Por ahí dicen más de cuatro que un día me van a robar El que sea ni menos sabe con qué gente va a topar Siempre cargo a mis guaruras para el que le quiera entrar Como una potranca fina, soy coqueta y presumida De las obras que les dejo, disfrutan mis enemigas No ha habido hombre que me aguante, mi rienda ni mis guaridas En el famoso Parral, el Parallón y la Sierra También allá en el rodeo, me conocen donde quiera Por ahí nos estamos viendo, linda raza periquera Tú y yo y todo el mundo sabemos lo que yo te puedo dar La duda está en lo que tú puedas aportar Pedacito ¿Qué me vas a dar si vuelvo? ¿Qué merezca el sacrificio? Porque el día que nos dejamos, lo entendí como el final Presumías de amores nuevos, yo no sé si para herirme Si lo hiciste de a mentiras, yo sí lo hice de verdad Mientras tú salías de mi alma, otro amor se iba metiendo Y se me hace muy difícil, olvidarlo y regresar Pero déjame pensarlo, aunque no prometo nada Pero tú también si vuelvo, dime que me vas a dar Nadie da pasos en balde, ni hay quien vive de ilusiones Si otras ganan por lo que hacen, yo también quiero ganar Y como dice Rosita, últimamente que me puedas dar Si no tienes nada, pedazo de nada No me gustan las mancuernas Ni querer a dos a un tiempo El que sirve a dos amores, con alguno queda más Pero déjame pensarlo, aunque no prometo nada Pero tú también si vuelvo, dime que me vas a dar Nadie da pasos en balde, ni hay quien vive de ilusiones Si otras ganan por lo que hacen Yo también, yo también quiero ganar Ya descubrieron que soy Una dama traficante Que entró al negocio prohibido para salir adelante Y todo porque sus hijos se estaban muriendo de hambre Saben que soy chacalosa, pa' que se meten conmigo Me hablo de tú con el diablo, tampoco pueden conmigo Mejor no le anden buscando, mi poder es conocido Porque se enojan conmigo Porque se enojan conmigo los que me quieren bajar Porque me busca la DEA y también la judicial Yo soy la jefa de jefas, no me han podido agarrar Si quieren saber quién soy Unas pistas voy a darles Mis guaruras son mujeres También le entran a lo grande Todas son veterinarias Cuidan mis tres animales Y ahí te va, bebito, nada También las mujeres pueden Aunque muchos no quieran, hija Donde quiera me paseo Y cuando quiero trabajo Creen que soy ejecutiva Pues de todo lo he estudiado Recibí un bachillerato En ciencias del contrabando No rajármele a cualquiera Es herencia de mi padre Mi valor y inteligencia Eso me heredo mi madre Por eso me han puesto cuatros Y no han podido agarrarme Cuando andas en malos pasos La sociedad te desprecia Si te estás muriendo de hambre Nadie mira a tu pobreza Mientras yo gane dinero Digan todo lo que quieran Yo sé que me andan buscando La DEA y la chuta en mi tierra Ya saben que las mujeres La mueven por donde quiera Van a peinarme las greñas Yo soy la jefa de jefas Yo soy la jefa de jefas Para mí es la más especial de todas Porque la han interpretado Muchísimos artistas La han interpretado Muchísimas artistas Pero ninguno Como una persona Una persona que tiene mucho Que tiene mucho que ver conmigo Lo quiero con todo mi corazón Y ustedes lo conocen muy bien Esta canción Dice así Lo quiero conmigo Lo quiero conmigo Lo quiero conmigo Que mis amigos Que mis amigos Sin que se ofenden Me dejen solas Porque me da vergüenza Porque me da vergüenza Llorar con ellos Mi sufrimiento Aunque les agradezco Que se preocupe Por mi dolor Por mi dolor Pienso Es preferible Sufrir a solas Mi cruel tormento Ha de surgir del cielo Del infinito Del más allá El bien El bien Que necesito Que me reanime Y me consuele Quiero que se me borren Todas las penas Que él me dejó En la que yo adoraba Y sin embargo Me traicionó Cartas Retratos viejos Te hacen más triste Mi soledad Porque me traen Porque me traen Recuerdos De horas felices Que te vendrán Crustan por mi memoria Sus juramentos Sus falsedades Que pa' mi siempre Fueron veredales Pero que hoy Traiciones son ¡A mi hermano Lupillo! Crustan por mi memoria Sus juramentos Sus falsedades Que pa' mi siempre Fueron veredales Pero que hoy La acción es hoy La acción es hoy Lleva de mis amigas Sin que se ofendan Me dejen sola A que no le cuentas cuando estás callado Es porque me piensas A que no le cuentas que te pones triste Cuando a mí me dejas A que no le cuentas que si llegas tarde Quienes a dejarme A que no le dices que ella no es tu dueña Ni está en tu conciencia A que no le cuentas una vez por todas Lo que estás viviendo Dile que eres mío Que tú perteneces a mi corazón A que no le cuentas A que no te animas Pase lo que pase Que ya no soportas tener que dejarme Porque soy tu amante A que no le cuentas que al cerrar la puerta Quieres escaparte A que no le cuentas que cuando te abraza Sabes compararme A que no le cuentas que si llegas tarde Quienes a dejarme A que no le dices que ella no es tu dueña Ni está en tu conciencia A que no le cuentas que una vez por todas Lo que estás viviendo Lo que estás viviendo Dile que eres mío Que tú perteneces a mi corazón A que no le cuentas A que no te animas Pase lo que pase Sé que ya no soportas Tener que dejarme Porque soy tu amante A que no le cuentas De una vez por todas De una vez por todas Lo que estás viviendo Dile que eres mío Que tú perteneces a mi corazón A que no le cuentas A que no te animas Pase lo que pase Que ya no soportas Tener que dejarme Porque soy tu amante Y una vez por todas Lo que estás viviendo Dile que eres mío Que tú perteneces a mi corazón A que no le cuentas A que no te animas Pase lo que pase Que ya no soportas Tener que dejarme Porque soy tu amante A que no te animas Porque me araña, me inquieta y me va Porque despierta en mi cosas, olvidadas ya Porque ha llegado calando en mi piel Siento unas ganas inmensas, de hacerlo con él Porque me invade, y me agita su voz Y siento hasta escalofríos, acercándonos Porque hay respeto, y ternura a la vez Siento unas ganas inmensas, de hacerlo con él Porque me gusta a morir Porque me gusta a morir Me enciendo tan solo en pensarlo Me lleno, me excito y me exalto No sé si podría aguantarlo Si ahora lo hiciera con él Porque me gusta a morir Porque me gusta a morir Yo sé que sería increíble Que podría pasar cualquier cosa Tocar con mis manos la gloria Si ahora lo hiciera con él Porque él me gusta a morir Porque mi araña, me inquieta y me va Porque despierta en mi cosas, olvidadas ya Porque ha llegado calando en mi piel Siento unas ganas inmensas, de hacerlo con él Porque me invade, y me agita su voz Y siento hasta escalofríos, acercándonos Porque hay respeto y ternura a la vez Siento unas ganas inmensas, de hacerlo con él Porque me gusta a morir Porque me gusta a morir Me enciendo tan solo en pensarlo Me lleno, me excito y me exalto No sé si podría aguantarlo Si ahora lo hiciera con él Porque me gusta a morir Porque me gusta a morir Porque me gusta a morir Yo sé que sería increíble Que podría pasar cualquier cosa Tocar con mis manos a morir Tocar con mis manos la gloria Tocar con mis manos la gloria Si ahora lo hiciera con él Porque me gusta a morir Es que me gusta a morir Es que me gusta a morir Que sigan tocando la tambora Y al son que más me guste Que toquen mi canción Que digan y que hablen lo que quieran Al fin que les importa Así como soy yo Ahora me voy de tequilera Me voy de malandrina Que toquen mi canción Y voy a regresar a playa larga Voy a visitar el barrio Que llevo en el corazón Toda la noche que me toquen la tambora La chacalosa, mi vida local también El sinaloense me lo voy a zapatear Pero que toquen mi banda De más allá Te saqué del infierno en que andabas Y te di lo que hoy tanto presumé Esta también va pa' ti, mijo Te saqué del infierno en que andabas Y te di lo que hoy tanto presumé Tapice de billetes tu casa Tu nombre le ve hasta las nubes Y esperé que en un tiempo cambiaras Pero llevas las mismas costumbres Te encontré cuando estabas jodido Y tu vida ya estaba acabada Pero el día en que llegaste a mi vida Te di todo lo que te faltaba Con cariño oscuré tus heridas Y hoy con pleitos en corte me pagas Te saqué del infierno en que andabas Y te di lo que hoy tanto presumé Y olvidaste que no valías nada Cuando yo te subí hasta las nubes Hoy que tienes el mundo en tus manos Hoy que tienes el mundo en tus manos Y como vieja me pides dinero No te olvides que aunque andes muy alto Algún día te verás por el suelo Te saqué del infierno en que andabas Y te di lo que hoy tanto presumé Y olvidaste que no valías nada Cuando yo te subí hasta las nubes Hoy que tienes el mundo en tus manos Y como vieja me pides dinero No te olvides que aunque andes muy alto Algún día te verás por el suelo Te saqué del infierno en que andabas Y te di lo que hoy tanto presumé Y no se agüite, mijo Que al cabo las regaleas son pa' usted ¿Ya llegas? Que ganas de no verte nunca más Aunque no mueras Hacerme de no, hacerme de no, hacerme de coraje Y escapar por esa puerta Que ganas de no verte nunca más Y ser valiente Decirte que con él estoy mejor Que él me comprende A él sobre el tiempo como a mí A él me arde la sangre como a mí Con él me encuentro nueva Tan dispuesta, tan entera De mujer, de carne, impuesto para amor Que ganas de no verte nunca más Que ganas de no verte nunca más Que ganas de cerrar este capítulo en mi vida Donde fuiste una mentira y nada más Haberme dado cuenta que contigo estoy desierta Que no tengo más paciencia que inventar Que ganas de no verte nunca más Que ganas de no verte nunca más Te lo confieso No pidas que me vuelva a equivocar No, no pidas eso Que ganas de no verte nunca más Y ser valiente Decirte que con él estoy mejor Que él me comprende A él sobre el tiempo como a mí A él le arde la sangre como a mí Con él me encuentro nueva Tan dispuesta, tan entera Tan mujer de carne y hueso para amor Que ganas de no verte nunca más Que ganas de no verte nunca más Que ganas de cerrar este capítulo en mi vida Donde fuiste una mentira y nada más Que ganas de no verte nunca más Que ganas de no verte nunca más Haberme dado cuenta que contigo estoy desierta Que no tengo más paciencia que inventar Que ganas de no verte nunca más Que ganas de no verte nunca más Haberme dado cuenta que contigo estoy desierta Que no tengo más paciencia que inventar Que ganas de no verte nunca más Que ganas de no verte nunca más oooooo Aplausos En el que domingo ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Aunque me quites todo yo salgo ganando Nomás dime cuánto, pedazo de nada Lo nuestro no fue amor Fue un mal negocio y como eso hay que mirarlo Ponerle fin a nuestra historia es lo mejor Tú dime cuánto y por tu adiós soy mi alma al diablo Lo nuestro no fue amor Por ya no verte cualquier precio yo te pago Tu adiós será el mejor trato de mi vida Aunque me quites todo yo salgo ganando ¡Suscríbete al canal! Hoy que al fin vivo contenta Te cruzas en mi camino Y me preguntas si quieres El tonto que está conmigo Ese tonto que tú llamas fue quien te borró de mí Supo darme los detalles y el cariño Que nunca tuve de ti Que nunca tuve de ti Da la vuelta y no regreses Tu amor quedó Tu amor quedó muy aparte Como te lo di una vez Como te lo di una vez Y lo desaprovechaste Con él vivo lo que nunca imaginé Con él siento lo que antes no sentí Él me llena de ternura Sus caricias son mi cura Y sin él no sé vivir Y sin él no sé vivir Con él ya no siento penas ni temores Y mi dicha se la debo solo a él Es mejor que tú y en todo te superas Y al final fue buena suerte que te fueras Porque por eso estoy con él Música Da la vuelta y no regreses Tu amor quedó muy aparte Como te lo di una vez Y lo desaprovechaste Con él vivo lo que nunca imaginé Con él siento lo que antes no sentí Él me llena de ternura Sus caricias son mi cura Y sin él no sé vivir Música Con él ya no siento penas ni temores Música Y mi dicha se la debo solo a él Música Es mejor que tú y en todo te superas Música Y al final fue buena suerte que te fueras Música Porque por eso estoy con él Música 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 Pues así lo has querido Pues mira tú, como te ríes, como juegas tú Con la esperanza que yo he puesto en ti Con todo lo que yo en ti creí Es lo mejor, me muera libre si tú vas a ser El hombre aquel que siempre quise ver Aunque en tu lado no me pueda ver Como tu mujer Como tu mujer Como tu mujer Como tu mujer Ahora que estuviste lejos Ya probé la libertad Y me gustó Y ahora bien cuando regreses Quiero hablar tranquilamente Sobre el tema del adiós Ahora que estuviste lejos Se nos apagó la lumbre Me di cuenta que es costumbre Lo que existe entre los dos Ahora que estuviste lejos Ahora que estuviste lejos Sucedieron cosas buenas Se rompieron las cadenas Se rompieron las cadenas Que arrastraba el corazón No me hizo daño tu ausencia Y aprendiz Y aprendí que a tu regreso Y aprendí que a tu regreso Así nos demos mil besos No nos daremos amor Ahora que a tu regreso Ahora que estuviste lejos Ahora que estuviste lejos Sucedieron cosas buenas Se rompieron las cadenas 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 Que nos une solamente el miedo a la soledad Ni te extraño, ni me extrañas, ni te amo, ni me amas Y esta historia que es tan rara, pongamos punto final Ahora que estuviste lejos, ya probé la libertad Y me gustó Y mucho